Bueno, vamos a seguir grabando con la famosa Quad 405, con Bacteria Meridian, tope de línea Fantástico sonido inglés Sonido muy transparente, high-end de verdad, audiófila Escuchen la naturalidad Vamos con un pre-valvular, mis años recorriendo por aquí Una copia de Philips, que tengo ahí arriba, chiquitito Sin controles de tono Vamos a presionar Yamaha NS1000 Transparencia total Silberto High en europeo Quad 303 Próximamente a usar Esta es la famosa Quad 405 Música Giorgio Moroder Película Expreso Medianoche Año 78 Pasamos a aplicar un poco Esta es la Quad 405 Diseño del famoso Peter Wolter Esta es la famosa Meridian Escuchen la transparencia La 508 Todo Philips Sonido high-end sin verso Verdaderos sonidos high-end europeo Inglés Diseñado por el genio de Peter Wolter Una de las marcas más serias de la historia del audio Muy comprometida con un audiófilo Al igual que Kev Ya vamos a probar Max como va Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo.